Hola, bienvenido al canal de Charmy, el día de hoy te reto a probar cuánto sabes del manga de Yujutsu Kaisen, saca tu lápiz y papel y adivina, sin más que decir comencemos. 1. ¿Cómo se llama la extensión de dominio de su cuna? 2. ¿Cuál es el nombre de la madre de Yuhi Itadori? 3. ¿En qué capítulo del manga muere Kento Nanami? 4. ¿En qué capítulo del manga muere Maizenin? Espero, hayas logrado responder cada una de estas preguntas tipo Flash. No olvidar dar like y suscribirse si te gustó este quiz, hasta una próxima ocasión.